Radio y Televisión de Nuevo León, es nuestra señal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, buen arranque de semana, tras un domingo con superluna, la luna rojiza, un gran espectáculo, con eclipse y toda la cosa. Hoy tuvimos un día mayormente o prácticamente despejado, casi ni una sola nube, el día estupendo y la semana va a continuar así, le anticipo, de acuerdo al pronóstico. Al amanecer un poco fresco, algunas partes como los aeropuertos con 19 grados, en la ciudad se marcaron 21 como mínima, pero luego ya alcanzando hasta 35 grados, actualmente marcamos 27, aquí la loma alargaviento ligero del este sureste a razón de 11 kilómetros por hora. Ustedes en Anáhuac reportan 29 grados, igual en Sabinas, en Cerralbo y en Linares, 20 grados ya lo que reportan en Galeana, dominando el cielo con escasa novos, ya solamente en las montañas cerca de Galeana, algunos nublados, como podemos apreciar en esta imagen satelital. Altas presiones en control en gran parte de la mitad norte del país, hacia el Golfo de México, una elongada zona de baja presión, solamente tiene 20% de potencial desarrollo, va a dejar lluvias entre Luisiana y la Florida en la Unión Americana. Lo más destacado de esta imagen es este ciclón tropical, el huracán Martic. Ayer se formó como tormenta tropical y esta tarde se ha intensificado, presenta vientos de 130 kilómetros por hora y está ubicado a solamente 115 kilómetros de Ixtapas y Guatanejo, Guerrero. Hay alerta en Guerrero y Michoacán principalmente, pero las bandas de lluvia y los vientos fuertes se extienden desde luego más allá, abarcando incluso Oaxaca y también Michoacán, Colima y Jalisco. Vea la trayectoria pronóstico, se va a mantener como huracán unas horas más y luego va a perder fuerza, ya desviándose hacia el oeste, paralelo a las costas nacionales y luego ya hacia el viernes debilitándose. Pero la circulación de este sistema va a dejar importantes lluvias en buena parte del centro del país, oleaje elevado en las costas y acumulados de lluvia importante, lluvias intensas o hasta torrenciales. Nosotros aquí en Nuevo León y en el norte del país, en cambio, tiempo estable, con altas presiones. Por ahí hacia Texas, entre miércoles, jueves y viernes, puede acercarse un sistema frontal, pero parece que no nos hará ni cosquillas, va a ser un frente muy débil. 20 grados la mínima al amanecer este martes, muy escasas nubes, por la tarde soleado, mayormente despejado, seco, 34 de máxima, ya los días se van acortando más, ya hemos pasado las 12 horas exactas de luz de día, mínimas en los bajos 20, vea Galeana, 9 grados, 11 doctora Arroyo, por la tarde calor todavía de 34 a 36 grados, todavía un poquito de ese verano que, bueno, ya muchos lo han visto despidiéndose, pero bueno, parece que con las temperaturas no nos vemos en la necesidad de sentirnos en otoño todavía. Los próximos días las mínimas se mantienen en los 20 o los 21, no hay gran cambio, semana estable con mucho sol y máximas de 34 grados Celsius, sin ver lluvia en próximas jornadas. Vamos con Juan Carlos y Gael, hay invitados en el estudio, regreso más adelante con imágenes de la luna.